En instantes, en instantes, es decir, se ha entregado ya de forma oficial por parte del aeropuerto internacional los restos correspondientes a los cuerpos. La familia prácticamente ha recibido de forma oficial los cuerpos y ha entregado en la presencia del director de asuntos consulares, Elme Catarina, quien está presenciando ya el traslado correspondiente en el cortejo fúnebre. Don el director general de asuntos consulares, Elme Catarina, directo para Bolivia TV. ¿Ya se ha hecho de forma oficial la entrega, director? Así es, conforme las instrucciones que tenemos de la cancillería, nuestro canciller Diego Pari, evidentemente se ha activado el protocolo que corresponde. Hemos ido a aduana junto con los familiares y nos cumplió todo el trámite. Entonces, ante todo, transmitimos vestido pésame a toda la familia Condori, entonces ya han llegado todos los familiares. Estamos, bueno, un tanto acongojados. ¿No ha costado este traslado? ¿No se ha tenido problemas, es decir, director? No, de ninguna manera. Al respecto, debo transmitir que desde el consulado general de Bolivia en Sao Paulo, el consul Jorge Ledesma ha prácticamente aplicado el protocolo que corresponde para poder realizar la repatriación. Evidentemente hay que agradecer a BOA también, como institución, que nos han colaborado y se ha llevado a cabo la repatriación. ¿De forma oficial los cuerpos ya están en manos de la familia? De forma oficial se le ha hecho la entrega correspondiente una vez que se han hecho los trámites de aduana. Así es. Muchísimas gracias, director. Este es el cortejo fúnebre. Los cuerpos, los ristos de los cuerpos de tanto del padre, de la mamá y del hijo. Hablamos de Jesús o Reinaldo Condori, de 39 años. Su esposa, Irma Morante, de 38 años, y su hijo, Jan Abner, Morante, de 8 años, asesinados en Brasil, que pensaban retornar precisamente a Bolivia hoy para instalar una tienda de calzados. Ha tenido este destino fatal en las manos, supuestamente, según los informes que se tiene de la policía de Sao Paulo, en manos de precisamente su cuñado.